Seguimos en la noche, durante medio siglo los cubanos estuvieron bajo una estricta ley migratoria bajo la cual debían tramitar varios documentos para salir del país, la llamada tarjeta blanca y la carta de invitación enviada desde el país de destino que además de implicar un engorroso trámite también tenía un alto costo que ascendía a los 360 dólares y que impedía a los cubanos incluso iniciar el proceso de aplicación. Antes de este 14 de enero la salida de cualquier cubano de la isla era una tarea titánica, casi imposible, salir de la nación caribeña era imposible y regresar también, muchos calificaban a Cuba como una cárcel inexpugnable. Una carta de invitación y la denominada tarjeta blanca eran los dos documentos exigidos por el régimen a todos los que quisieran viajar al exterior. La tarjeta blanca otorgaba al solicitante el permiso para dejar el país e incluso el número de días a los que tenía derecho a permanecer por fuera de la isla. Esta notificación relaciona a las personas que han sido autorizadas a realizar el viaje solicitado y fija el término y condiciones de dicha autorización. Además de la tarjeta, los cubanos debían presentar una carta de invitación que era enviada desde el país al cual se quería viajar. El engorroso trámite de estos documentos se complicaba por su altísimo costo. El salario mensual en Cuba es de 20 dólares, la tarjeta blanca costaba unos 150 dólares y la carta de invitación 200 dólares. Es decir, que un cubano tenía que ahorrar todo su sueldo durante un año y medio para sumar el dinero necesario con el fin de adquirir estos documentos. Cumplir con estos dos requisitos y contar con el dinero para los trámites no era garantía para obtener el permiso de salida, tal como lo cuenta la bloguera Joanny Sánchez. Paradójicamente, su pasaporte cubano estaba lleno de sellos de visas de la Unión Europea, América Latina y Estados Unidos, pero sin un solo permiso de salida. Este pasaporte tuvo mi primera visa, una visa Schengen para ir a España y poder visitar otros países de la comunidad europea. Claro, ya no me dejaron viajar, me negaron el permiso de salida en esa ocasión. Después, tuve una visa, mi primera visa a Estados Unidos para ir a la Universidad de Colombia en Nueva York para estar presente en la ceremonia de entrega de los premios María Murskabos, el galardón de periodismo más antiguo de todo el planeta, donde yo había ganado una mención especial. No fue posible tampoco viajar porque no me dieron la autorización. Desde que la disidente obtuvo su pasaporte en el 2008, ha solicitado 20 veces un permiso de salida y en todas las ocasiones el régimen castrista le ha negado la posibilidad. Luego de que la dictadura de los hermanos Castro autorizara la salida temporal o definitiva de sus nacionales hacia el exterior, renace un nuevo reto. Para salir de un país es necesario que sea permitido entrar a otro. Las visas exigidas a los cubanos podrían ser el nuevo obstáculo que enfrentarán quienes quieran huir de la dictadura. El 16 de octubre del año pasado, el régimen de los Castro anunció al pueblo cubano las modificaciones en su política migratoria. El tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley 13.12, Ley de Migración, del 20 de septiembre de 1976, así como la experiencia adquirida en su aplicación, aconsejan perfeccionar estas regulaciones con el objetivo de garantizar que los movimientos migratorios continúen realizándose de forma legal, ordenada y segura. Esta reforma significa para muchos cubanos la caída de un muro y con ello el final de medio siglo de obstáculos para salir de su país desde que Fidel Castro llegó al poder en 1959. Ya el cubano va a tener ese mismo derecho. Igual que en Colombia, que en España, que en México, los ciudadanos de cada país pueden viajar libremente. Ya el cubano puede viajar libremente. El régimen eliminó de los requisitos para salir del país la tarjeta blanca o permiso de salida y la carta de invitación. Desde el pasado 14 de enero, los cubanos solo tendrán que presentar el pasaporte vigente y la visa del país de destino. Si van a empezar a buscar fechas para entrevistas para visas de turistas, me imagino que van a estar en el 2013, 2014, 2015. No va a ser el mes que viene. Si bien el régimen de la isla eliminó dos documentos que costaban 360 dólares, subió el precio del pasaporte de 55 a 100 dólares, costo que le convierte en el segundo más caro de América Latina después de Chile. Están cambiando la tarjeta blanca por un sello, están ahorrándose el papel de la tarjeta blanca por el sello, pero en realidad siguen las mismas restricciones. Además del costo, la reglamentación para la expedición del pasaporte está sujeta a varias condiciones y bajo esta reforma, el régimen castrista podrá negar el documento por razones de seguridad nacional o a quienes estén dentro de la fuerza de trabajo calificada. Todos los cubanos no tenemos el derecho de viajar y entre ese grupo están los profesionales y los disidentes. Pienso que la libertad es total o no es total. Las nuevas medidas no solamente amparan a quienes deseen salir de Cuba, también lo hacen con quienes deseen volver. Según cifras de inmigración del año 2000, al 2013, 941.953 cubanos salieron del país, de los cuales no volvieron 120.705, es decir, el 12.8%. Estos cubanos que no retornaron a su país, ahora lo podrán hacer. En especial los deportistas de alto rendimiento, los médicos, al igual que los cubanos, que salieron de la isla siendo menores de 16 años y también quienes vuelvan al país a cuidar a familiares enfermos.